Berta Zúñiga, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de esta entrevista. Platicarnos cuánto ha cambiado, si es que ha cambiado, ha mejorado o no, digamos que la interlocución con las autoridades en la defensa de estos lugares o si la situación sigue igual o ha empeorado, Berta. Bueno, muy buenas tardes a ustedes y gracias por el espacio. Solo decir que es lamentable que en Honduras y a pesar de los esfuerzos que hemos hecho luchando por la justicia para mi mami, que es un emblema también de la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza para América Latina y el mundo y recordamos siempre su memoria de Berta Cáceres, no podemos decir que las circunstancias hayan cambiado. Al contrario, podemos decir que se han venido reforzando y que eso lo vemos en el testimonio también de otros líderes y lideresas sociales, primordialmente de pueblos indígenas y garífunas en Honduras que están viviendo la misma persecución que vivió Berta Cáceres. Recordemos que ella antes de ser asesinada vivió campañas de estigmatización, criminalización, fue judicializada en dos oportunidades por la misma empresa y sufrió una serie de amenazas a su vida. Eso es lo mismo que hoy están viviendo, por ejemplo, los líderes y lideresas en defensa del río Huapinol en la zona norte de Honduras, que también se ha convertido en un caso emblemático. O de eso habla la desaparición forzada de los compañeros garífunas que han luchado defendiendo su territorio o los compañeros y compañeras tulupanes que están siendo asesinadas sistemáticamente. Entonces, no podemos decir que esas circunstancias han cambiado. Por eso hemos reforzado también esta lucha por la justicia para que también esa sea una garantía de no repetición de estos crímenes. Alcanzó tanta notoriedad internacional y condenas el asesinato de tu madre que nos preguntamos cuánto la autoridad se vio presionada y ha ofrecido algún tipo de interlocución a las demandas que se hacen en relación con la defensa de los ríos, por ejemplo, el Hualcarque que defendía tu madre. Lastimosamente tenemos que decir que este que es un punto muy importante en la lucha por la justicia se ha mantenido básicamente intacto ya que la concesión, que es una concesión por 50 años no ha sido retirada por parte del Estado de Honduras y por ende es un peligro latente en una comunidad que ha vivido violencia sistemática por defensa del río Hualcarque pero también ahora por defensa de las tierras comunitarias de indígenas y decir que quienes están liderando esa lucha primordialmente son mujeres y que es doloroso ver eso como de nuevo se repiten estos ciclos de violencia. Nosotras digamos en lo que hemos un poco logrado avanzar es en el enjuiciamiento de los autores materiales, sin embargo los autores intelectuales del crimen están en impunidad y eso es muy preocupante porque es un caso sobre el cual se han pronunciado casi todas las instituciones internacionales, gobiernos de casi todos los países del mundo reclamando justicia y aún así no lo vemos llegar. Es muy difícil que para otras personas que son criminalizadas, que son asesinadas y que tal vez no son muy conocidas sus luchas, pues que se alcance también estos niveles de justicia en nuestro país. Entonces decir que bueno, es un tema que está pendiente por parte del Estado de Honduras crear medidas idóneas para garantizar la participación ciudadana que evite la instalación de conflictos socioambientales y también, bueno, el garantizar el respeto a las decisiones que cada uno de los pueblos y comunidades tome en torno al tema territorial y ambiental. Berta, hace algunas semanas se informaba que había iniciado el juicio contra el presunto autor intelectual del asesinato de tu madre. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, decir que lo que ha pasado es un reiterado que hemos venido viviendo desde hace varios años que es prácticamente el aplazamiento por parte de su defensa en algo que ya se ha convertido en un litigio malicioso para evadir la justicia en el enjuiciamiento al coautor, el señor David Castillo. Decir que bueno, nosotros entendimos que él fue el presidente del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que aparte tenía un entrenamiento militar que utilizó para dar persecución a mi madre, pero también que él dentro de todo era un subordinado de los accionistas mayoritarios del proceso que es a quienes nosotros estamos reclamando también se haga investigaciones. Siempre recalcamos que para nosotras independientemente del estatus económico o del poder económico que tengan estas personas, pues no debe quedar en impunidad y debe deprimar pues ese espíritu de verdad y de justicia para que, como ya decía, pues otras personas no tengan más que ser asesinadas por una causa que es realmente justa y de interés para toda la humanidad. Preguntarte en el último minuto que me queda, ¿qué quisieran que supiera la comunidad internacional en relación con la lucha que ustedes están llevando a cabo allá directamente en Guatemala y cuánto los acompañan hoy día las organizaciones internacionales en este esfuerzo? Bueno, decir que algo muy importante para nosotras es seguir planteando la importancia de la defensa del derecho a la consulta previa, libre e informada de parte de las comunidades indígenas ya que hemos venido viviendo un patrón en el cual en la mayoría de los conflictos sociales y ambientales se vienen instalando en comunidades que han salvaguardado estos bienes comunes y pues para evitar este tipo de violencias es necesario que las voces de quienes conviven en el día a día pues sean respetadas y que también todos los estados sean garantes de estos que ya ha quedado plasmado en convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y bueno, la importancia de contribuir a romper la impugnidad en un país que pues prácticamente todos los crímenes quedan en el olvido y en el silencio